Es imposible Ah, increíble, mira esto Incluso llevé un presente Pero ni siquiera me miró, todo es tu culpa, Sarjadé, Mirkan ¿Quién te crees para prohibirme ver a mi hijo recién nacido? ¿Por qué quieres arruinar mi vida? No permitiré que seas feliz Haré que pagues por el dolor que me provocaste Sumrut No te molestes en decir que puedes llevarme Tú sabes que Abbas está muy molesto con todos Es muy peligroso Quiero que estés sola Puedo cuidarme sola, no te preocupes Pero no puedo evitarlo Yo solo me pregunto si tú me seguirás tratando así después de que nos casemos ¿De qué estás hablando, Sarjad? Pronto tendré buenas noticias para ti Serhat, no lo hagas Por favor, no me sigas haciendo sufrir Eso ya no pasará Eso ya no pasará Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Me compré una casa de muñecas? ¿Cómo los cargó hasta aquí? Vamos, hija. ¡Ay, qué alegría, bendiciones. ¡Qué bueno que todos están aquí! Ah, eh, díganme, el bebé está bien, ¿verdad? Por fortuna lo está. ¿Cuál es el nombre del bebé? Umut. ¿Qué hermoso nombre. ¿Qué hermoso nombre? Es de aquí puedo ver su ropa interior. Mamá es la nueva moda. ¿Qué clase de moda es ese?